Aguaceros como estos, acompañados de tormenta eléctrica, son frecuentes durante las tardes en Pérez Celedón. Según el Departamento de Descargas Atmosféricas del ICE, esta semana se reportaron 380 rayos en el Valle del General, para un total de 600 durante junio. Lo cual quiere decir que tenemos un mes de junio más activo que el que tuvimos el año pasado y únicamente con algunos días de conteo. Si lo comparamos con los valores promedio, ha caído cerca de un 75% de lo que normalmente cae para el mes de junio, lo cual nos indica que tenemos un mes bastante activo. Con estos números, se puede indicar que en promedio 42 rayos cayeron en diferentes puntos de Pérez Celedón en lo que llevamos de este sexto mes del año. Tomar en cuenta que, debido a que estamos en condiciones de niño, conforme el niño se vaya presentando durante el año, va a ser más normal que se presenten muchos rayos ubicados en una única nube de tormenta. De ahí que si estamos cerca de una nube de tormenta, en estos días tenemos que tener mucha precaución, ya que normalmente la actividad puede ser bastante intensa o estar muy activo. Los expertos piden precaución para evitar situaciones de riesgo con las tormentas eléctricas. Principalmente en los meses de julio, agosto y septiembre, octubre, que normalmente son meses que sean estas condiciones. Y de ahí que hay que tener precaución a nivel nacional, ya que en horas de la tarde se van a seguir presentando los rayos. Y debido al fenómeno del niño, conforme avanzamos en los meses, se va a poder dar esta condición de forma más intensa y en poco tiempo con muchos rayos. A nivel nacional, durante las últimas 24 horas se reportaron 11.400 rayos.